Mary Claire Hart considera que Ferca y Raquel Vigorra fueron las culpables de su expulsión de la Casa de los Famosos México. A unas cuantas semanas de conocer al gran ganador de la Casa de los Famosos México, los ánimos se intensifican, tanto dentro como fuera del reality. En esta ocasión, Mary Claire hizo un fuerte reclamo a Ferca y Raquel Vigorra, sus excompañeras del Team Cielo. Las tres celebridades estuvieron invitadas en la más reciente post-gala del concurso. Ahí abordaron la solidaridad que ha mostrado el Team Infierno en todo este tiempo y lo difícil de esta nominación, en la que tres de sus integrantes están en riesgo de ser expulsados. A raíz de esto, la prometida de José Manuel Figueroa, les dijo a sus colegas que el Team Cielo debió seguir el ejemplo del otro cuarto y apoyarse, en lugar de jugar en solitario. Era así como se debía haber hecho desde un principio, hacer un Team. Pedir votos como Team. Pedir votos como equipo, no nominarnos entre nosotros, expresó. Como respuesta, y haciendo referencia a la famosa regla de oro, Vigorra admitió que si la había nominado en su momento, pues nunca tuvo su teléfono para hacer una alianza. Previo a entrar al show, Ferca lamentó que la hayan sacado del pacto. Me la sacaron de la regla de oro, o sea, todo mal, indicó. Evidentemente molesta, Mari refutó los argumentos de sus compañeras. Las culpó de ser la primera expulsada del concurso. No, a mí no me sacaron de la regla de oro, a mí me sacaste tú y tú, resaltó. Pese a los intentos de Mauricio Garza para calmar las cosas, Mari Claire aseguró que Ferca la estaba juzgando solo por decir que el Team Infierno estaba jugando bien. Me están juzgando porque estoy defendiendo que ellos están haciendo las cosas bien porque hicieron un team. Nosotros nunca lo hicimos, sostuvo. Ante esto, el exintegrante de las estrellas Bailan en Hoy le recordó a Hart que nunca formó parte de ese equipo, obteniendo como respuesta, por eso, si yo no soy parte de este, entonces yo no tengo por qué decirte que ustedes hicieron las cosas bien, porque al final las tres estamos fuera. Al ver que las cosas podrían escalar aún más, Cecilia Galeano les pidió a las presentes que se tranquilizaran, ya que estaban en un espacio donde todos son amor y paz.